Gracias por ver el video Bueno, acá podemos observar cómo vamos a dañar la cicla de la plaza. ¿Dónde compraste esto, niño? No, 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 no. ¿Dónde están chiviados o qué? Sí, ya son chiviados. Estos son originales. Estos son originales. Chiviados, originales, creen. No, no, no. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.